En presencia de las principales autoridades, se cumplió con la entrega de la segunda dotación de telas para el uniforme institucional de los docentes universitarios de esta Casa Superior de Estudios, dando cumplimiento al compromiso asumido por la presente gestión de gobierno universitario, al que se suma anteriormente la entrega de un primer corte de tela, buzo, polera, gorro y mochila institucional. El rector, Dr. Paulino Machacari, enfatizó que los nuevos uniformes serán estrenados en los diferentes actos protocolares e institucionales, a realizarse con motivo del aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano Puno en el mes de agosto, entre ellos el desfile institucional y la ceremonia central, actividades que congregan la participación de toda la comunidad universitaria en pleno. CC por Antarctica Films Argentina